Hola amigos, en esta ocasión, Unboxing DC Legend of Collectors, Swiss Squad Hola amigos, hoy tenemos la caja de DC Legend of Collectors Como podemos ver, tiene a Harley Quinn en una silueta azul Esa es la caja de Swiss Squad, la edición es 2016 Es una caja ya algo pasadita Bueno, al principio tenemos el diseño de la caja Podemos ver que trae a todos los integrantes del Escuadrón Suicida, tales como Harley Quinn Trae a Deadshot, trae a Boomerang, trae a todos Aquí lo podemos ver, a ver si enfoca, ahí ya, Harley Quinn, Deadshot y todos los demás Después de checar el diseño de la caja, podemos ir al contenido principal que nos ofrece esta caja Un parche y un pin El pin que nos ofrece en esta ocasión es un pin de Deadshot Es de metal, de muy buena calidad por cierto Y un parche de katana, de tela, que se puede pegar de igual, muy buena calidad Ahora procederemos a abrir la caja de DC Legend of Collectors Y lo primero que nos viene es una carta, una cartulina En la cual nos va a explicar cual van a ser las próximas cajas de DC Legend of Collectors La próxima será de Women of the DC, las mujeres de DC, aquí lo podemos ver Y también nos presentan algunas cajas que ya han salido Ya tenemos el unboxing aquí en el canal de Batman contra Superman Le dejo el link en la descripción del video Y pronto tendremos de igual manera la de DC TV Box Es donde vienen todos los personajes de DC En la parte de atrás podemos encontrar todo lo que contiene esta caja Aquí un poco de spoiler claramente Y esto lo vamos a seguir viendo más adelante Ahora dicho eso vamos a enfocar tantito hacia la caja para poder ver lo que trae Nos viene primeramente una camiseta De Swiss Squad, veremos un poco el diseño A ver Vaya es, la verdad es muy bueno el diseño que trae Esta vez la caja de DC Legend of Collectors de edición de Swiss Squad Que podemos ver que están los personajes Deadshot, Boomerang Katana, Harley Quinn y el Joker en versión Funko Pop Sin duda es una camiseta muy buena Podemos ver y apreciar los detalles de estos personajes En versión Funko obviamente Aquí está, Swiss Squad Una vez esto procederemos a dejar por ahí Y veremos que es lo que trae como siguiente Vamos a sacar las figuras de acción que trae de El Joker y Harley Quinn Harley Quinn y el Joker El Joker aquí podemos ver Esto no es un juguete Es un artículo para adultos Podemos ver los detalles de el Joker Muy buenos detalles La figura de acción está articulada para que se pueda mover Podemos ver a Harley Quinn con su bate De igual manera Y bueno, ahora procederemos a ver Que más trae esta caja Como siguiente trae el cómic De Swiss Squad Es el número uno Pero la portada es la siguiente Es Harley Quinn en versión Funko Y vaya, es muy bonita La portada original de este cómic es la otra Ahora podemos ver El Funko que trae el Funko Pop Es de un Charter Es igual exclusivo de DC Legend of Collectors Este no puedes encontrar en cualquier tienda convencional Es exclusivo el Pop de esto Procedemos a abrir para ver que tal los detalles de este Funko Pop Aquí podemos ver El Funko Pop en realidad Si es Está muy bien detallado Que más que la verdad Si se parece a A cara de la Vince En En Swiss Squad Interpretando en Chartres Aquí podemos ver Es un Funko bastante pesadito Es algo pesado quizás Por el cabello que tiene De igual manera El Funko Pop trae una base Para que en ella podamos Ponerlo Y tomar esta habilidad Y no se pueda caer Ese es el Funko de Unchartres De Swiss Squad Versión exclusiva De DC Legend of Collectors Aquí Unas fotos Bueno amigos Eso fue todo por esta ocasión No olvides que si te gustó el video Puedes darle un me gusta Suscribirte a este canal Para ver más videos así No olvides Que ya estás aquí En The Toothplay Ya no te aburras